ya vimos que es un divisor cuáles son los criterios de divisibilidad y la técnica para sacar los divisores de un número ahora vamos a conversar acerca de la cantidad de divisores que tiene un número este vídeo se lo dedicó a Héctor Cepeda gracias a su comentario hubo una iluminación para grabarles este vídeo todos los días se aprende algo nuevo esto no lo conocía yo y vamos a ver de qué se trata es una forma de tú saber la cantidad exacta que tiene cualquier número natural sin contar los números primos porque los números primos solamente tienen dos divisores ellos mismos y la unidad ahora cómo sé yo si 240 yo sé que tengo n cantidad de divisores pero yo no quiero cada uno como tal yo quiero solamente que tú me digas cuántos hay esta técnica es para saber cuántos divisores tiene lo que vas a hacer es la descomposición en factores primos vas a llevar el número a factores primos la mitad de 240 120 la mitad de 120 60 mitad de 60 sería 30 la mitad de 30 es 15 tercera de 15 5 5 y 1 cómo quedaría esto básicamente 2 por 3 por 5 pero el 2 se repite 1 2 3 4 veces aquí donde viene la técnica atención silencio cuando tú tienes acá la descomposición de factores primos vas a tomar los exponentes 4 1 y 1 porque hay 2 1 cierto vas a tomar los exponentes a cada exponente le vas a sumar 1 y los multiplicas como así al 4 si le sumas 1 da 5 al 1 si le sumas 1 da 2 y a este 1 si le sumas 1 da 2 si multiplicas esto cuánto sería 5 por 2 10 por 2 20 que es 20 la cantidad de divisores que tiene 240 ponte tú a buscarlos todos pero son 20 en total eso lo puedes aplicar con cualquier número por ejemplo si tienes ahora no sé el 48 si tú puedes decir el divisor de 48 el 1 el 2 el 3 el 4 el 6 y así vas pero la cantidad resulta que 48 aplicando tfa es 3 por 16 y el 16 en 2 a la 4 ya está la descomposición en factores primos lo puedes hacer por acá o por acá cuáles son los exponentes el 4 y el 1 agarra el 4 el 1 le sumas uno cada uno cuánto te quedaría aquí te quedaría un 2 y acá te quedaría un 5 y 2 por 5 sería 10 que significa este 10 la cantidad de divisores que tiene 48 y no te puedes poner a contarlo el 1 el 2 el 3 el 4 el 6 el 8 el 10 el 10 no el 12 el 16 el 24 y el 48 ahí tienes tus 10 divisores que esto no es para saber cuáles son ese el vídeo anterior esto es para saber cuántos son espero te haya gustado aquí estaría entonces la lista de reproducción suscríbete aquí está la lista de reproducción nos vemos en el siguiente vídeo chao la lista de reproducción nos vemos en el siguiente vídeo chao